Vamos ahora a la Selva Lacandona porque fue el escenario perfecto para reiterar la importancia de inculcar a los niños el respeto a la naturaleza. Por octavo año consecutivo, los ganadores del concurso del dibujo infantil que viva la Selva Lacandona, viajaron al corazón de la selva en el estado de Chiapas. La aventura comenzó en el zoológico en donde se firmó el convenio de colaboración entre el gobierno del estado de Chiapas y Fundación Azteca para la realización del próximo concurso nacional de dibujo infantil. Nuevamente mi reconocimiento por promover año tras año esta causa, hacerla de un lugar, de un espacio, de un pedacito de Chiapas, un espacio lleno de embajadores, de gente que ama la naturaleza, de niñas y de niños, de alegría, de esperanza y que la pueda compartir con todo México. Yo le diría al gobernador que está muy bien lo que están haciendo aquí en el parque porque por ejemplo hay varios pájaros que se sigue haciendo eso. Los niños ganadores fueron nombrados por el gobernador del estado Juan Sabines y Fundación Azteca, embajadores de la conservación de nuestros recursos naturales en México, estableciendo así el vínculo entre los niños de todo el país con la Selva Lacandona. ¡Que siga la Selva Lacandona! Zarife Maza, Azteca Noticias.